Vámonos a buscar pareja, jóvenes, se llama La Rosalía Rosalía te conoce, Rosalía te conseguí Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Vamos a la pista, chamacos Grupa Los Tóxicos ¡Órale, tóxico! Bernabé Martínez Navarro De Gozoutla Gozoutla ¡Manda más! ¡Para todos los Tóxicos del mundo! ¡Fan, fan, 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 fan! La Rosalía La Rosalía El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay, Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche me cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y seguimos más tóxicos que nunca Con los tóxicos de Veracruz Mis dos amores, Sassaguamala, Ángeles Y la pequeña Valentina De parte del Flacamano ¡Ay, hombre! ¡Voy a tu tambor! ¡Rosalía! ¡Ay, Rosalía! Te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina me conquisté Toda la noche Saludo al buen Borre El famoso Borre El Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay, Rosalía, te conocí En mi pueblo te conseguí La famosa Rosalía Sartrisco de los OVNIs Tóxicos sonideros Tóxicos sonideros El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Se parece al Ponchito Valvamoso Gruñón El famoso Artemio Y seguimos más tóxicos que nunca Suscríbete Y su compadre perrito Región solidaria El Señor Humildad El famoso licenciado Domingo Bueno jóvenes Ya nada más Nos rezan dos temas Dos temas Nada más Nada más Gracias